Si quieres que te dé amor de alguno, vámonos por partes Apaga el celular y solo déjame conquistarte No soy de los que te dicen, te amo en un mensaje Mejor prefiero robarle una frase a Pedro Infante Y decírtelo de frente, amorcito corazón Anda, ven y dame un beso y quítame la tentación Para ti será algo nuevo, pero sé que va a gustarte Y esta forma vieja es la que propongo para amarte Es que no estás acostumbrada a que te traten como dama Que te maten flores y te abracen en la cama Es que no estás acostumbrada a que te traigan serenata Al fin entenderás lo que es estar enamorada Vengo en plan de conquistarte como en los tiempos de antes Siamos novios oficiales Es que no estás acostumbrada a que te traten como dama Que te maten flores y te abracen en la cama Es que no estás acostumbrada a que te traigan serenata Al fin entenderás lo que es estar enamorada Vengo en plan de conquistarte como en los tiempos de antes Siamos novios oficiales Gracias por ver el video